Cómo deshabilitar el bloqueador de anuncios en Chrome. Muchachos, en este vídeo. Deshabilitar un bloqueador de anuncios en Chrome, así que. Sigamos adelante y entremos ahora. Básicamente, pueden ver que yo estoy en Chrome. Ahora en la esquina superior derecha, siga. Adelante y haga clic en la pieza del rompecabezas una vez que haga. Clic en ella, su extensión debería estar. Ubicada aquí ahora debería poder. Ubicar su bloqueador de anuncios aquí ahora. Digamos que desea deshabilitar el bloqueador de anuncios. Todo lo que tiene que hacer es seguir adelante y. Pausar su bloqueador de anuncios ahora con este. Bloqueador de anuncios que puede pausar en todos los. Sitios, por lo que al hacer esto se desactivará. Su bloqueador de anuncios por el momento. Siempre puede volver a habilitarlo cuando sea así. Todo lo que tiene que hacer es hacer clic en pausa en todos los. Sitios y eso continuará y se volverá. Deshabilitará su bloqueador de anuncios en Chrome. Muy fácil y simple de hacer. Un like y suscríbete y nos vemos. Producido por el nombre de anuncios. No lo ponemos. Prezroads. Sor임.